En dos reuniones, este miércoles, se vieron aspectos en torno al desfile del 15 de septiembre y el resto de actividades patrias en Pérez Celedón. En primera instancia se hizo un sorteo para conocer el orden de las instituciones educativas y otras representaciones que forman parte de esta tradición. Encabezará el Centro de Enseñanza Especial. Después será el turno de Pindeco, la Escuela Laboratorio, Escuela 12 de Marzo, Escuela Sinaí, Escuela Quebradas, la Escuela de Villaligia, Sagrada Familia, Ida Jorón y la Asunción con una representación mixta, José Breideroff, la Unidad Pedagógica Calderón Guardia, la Pedro Pérez Celedón, Liceo Unesco, Liceo Sinaí, el CTP Aira, el Colegio Científico. También hay representaciones de baile y dos universidades y la banda independiente Alfa Elemental. Bueno, la institución, dichosamente, contamos con un profesor de educación musical que es bastante, bastante eficiente y le gusta bastante lo que hace. Entonces, Don Eterlí nos está ayudando ahí mucho y sí, llevamos ya tiempito de estar trabajando. Baile, con bandas, en fin, con lo que ellos puedan manifestarse, porque quizá el éxito en la vida de un ser humano radica precisamente en esas cosas, en la oportunidad que nosotros les demos para que ellos, mediante eventos de esa magnitud, como lo es el desfile del 15 de septiembre, el niño, el joven, levante su autoestima y entonces, pues, los alejemos del flagelo, ¿verdad?, y del gran problemática que tenemos hoy día, como son las drogas y otras circunstancias que muchas veces se contraponen a lo que precisamente nosotros queremos, que es la formación integral del estudiante. En la organización, tienen todos los detalles listos para tener un gran espectáculo y así celebrar un nuevo año de independencia de Costa Rica. Por supuesto, es muy sencillo, lo que queremos es que sea muy transparente, por eso siempre solicitamos que esté un representante de cada una de las delegaciones que pueda evidenciar que estamos haciéndolo lo más honesto posible, ¿verdad?, ya que hay algunos que, pues, tienen sus preferencias, a algunos les gusta cerrar el desfile, ir a la mitad y demás, ¿verdad?, entonces, por eso se realiza la rifa. Y es que la preparación de los estudiantes para las actividades patrias ya está en la recta final. Menos de un mes lo separa del gran momento. Y para este año siempre es un puesto cercano a ese, porque en realidad nosotros, como la modalidad de nosotros es unidad pedagógica, participamos en esa modalidad donde están estudiantes desde primaria, o sea, de kinder a primaria y secundaria inclusive, entonces en eso somos cuatro instituciones en ese momento que hacemos la rifa, entonces siempre son entre los puestos más o menos ahí, entre el 10 y el 15 más o menos siempre. Se traduce un esfuerzo económico grandísimo porque también hay que pensar en lo que son las astas, las portaastas y la bandera en sí, y las camisas y en fin, una serie de implementos que los niños necesitan, pero en eso estamos, entonces hay que ponerle porque nada es más satisfactorio que ver la sonrisa de un chiquillo ahí participando y la ilusión con la que llega. Luego del sorteo se procedió a otra reunión con Fuerzas Vivas del Cantón, donde se vieron puntos importantes en torno a la seguridad de estas actividades de septiembre. Claro, es una parte de la organización y de la población brindar apoyo en las actividades patrias, en este caso vamos a estar en una reunión planificando y coordinando todo lo que tenga que ver con el asunto del manejo del desfile y el asunto de las emergencias. En la organización esperan que el trabajo conjunto de frutos muy positivos en este 2018. Solo cosas positivas, estamos esperando muchísima proyección a la comunidad, queremos enriquecer el cantón y parte de eso es fortalecerlo con las actividades cívicas. Desde el lunes 10 de septiembre comenzarán las actividades de celebración del 197 aniversario de la independencia del país. ¡Gracias!